Enseñame a rozarte lento Quiero aprender a quererte de nuevo Susurrarte al oído que puedo Si quieres te dejo un minuto Pensarte en mis besos, mi cuerpo y mi fuego Que yo espero ser más Porque creo que te dejo mucho Ahora que me he quedado solo Y veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora que aguanta el sueño No hay forma de ser así Así Vamos a jugar a escondernos Pensando si de pronto nos vemos Vamos a robar el tiempo al tiempo Por mucho que aprieto tus manos Me cuesta creer que aún no te hayan marchado Directos de Dios Como se funden mis dedos en el piano Ahora que me he quedado solo Y veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora que me he quedado solo Y lo siento evitando la mentira Tú que siempre has estado presente Cuando no estaba la gente Que tanto me prometía Tú que me enseñaste a ser sincero Sin temor a lo que pienso Evitando la mentira Tú que siempre has estado presente Cuando no estaba la gente Que tanto me prometía Que me he quedado solo Y veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora No aguanta el sueño No hay forma de ser así No hay forma de ser así No hay forma de ser así No hay forma de ser así